Lo que derrime, no déjalo como el mismo sitio De un camión que va a la tarde Y la quilla que quede ya es al instante Abre la puerta que nos ha puesto a la calle De aquel imputado que digan por hoy Antes fuerte y sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla Antes fuerte y sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla Y es la verdad, porque somos así Nos gusta la moda que nos gusta resumir Y es la verdad, que digas tú de mí Pero antes de mirar, no sé si es que dejan Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Hoy salvo a estudiar Cuando se me estuve en ese sitio Un poquito, un poquito Y es la verdad, porque somos así Hoy salvo la brain Tienes en ese sitio Y es la verdad 세 cual crociones Todo lo que nos ha puesto Con la boca Ya desde ahora Porque es así Sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla A 해봐 ¡ebe! ¡immune te sencilla Hay que 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 sencilla Es terms普通